redmi note 10 pro no enciende por culpa del agua de mar el cliente nos confirma que el dispositivo se ha quedado bajo el agua tiempo de 30 segundos yo soy leonardo y hoy voy a intentar dar solución a este xiaomi redmi mojado en muy poco tiempo vamos a desmontar el móvil no vamos a tardar mucho seguramente vamos a tener muchísimo trabajo por delante para levantar la tapa trasera aplicamos 90 grados celsius tiempo de 3-4 minutos vamos con la inspección visual como podemos observar los tornillos no tienen ninguna pegatina lo que significa que este dispositivo fue trabajado quitamos la bandeja sim que está ubicada en la parte superior del dispositivo para llegar a la placa base tenemos que levantar la carcasa intermedia cuando llegamos a la placa base el primer paso consiste en quitar el conector de la batería luego podemos seguir con los otros muy importante una inspección visual es imprescindible de esta manera vamos a ver qué zonas fueron afectadas por el agua lo mismo hacemos con la parte inferior del dispositivo aquí tenemos muchísima corrupción esta zona no me preocupa lo importante es de recuperar la placa base quitamos esta chapa de metal se puede quitar fácil sin calor quito esta chapa porque encontré signos de humedad ahora vamos a levantar este blindaje es el blindaje que protege la cpu y la memoria para levantarlo utilizo 420 grados celsius y 80 por ciento de aire arriba te dejo un vídeo de cómo levantar estos blindajes de sin querer he movido este conector de plástico en más de una ocasión nos puede pasar esto que no cunda el pánico este es nuestro trabajo tenemos que saber a soldar y desoldar cualquier componente de la placa aplicamos un poco de flux y soldamos el conector podemos utilizar 300 grados celsius y 30 por ciento de aire de esta forma no arriesgamos pasamos al microscopio para inspeccionar la placa base podéis ver que tras la retirada del blindaje todos los componentes están intactos a su sitio tenéis que perder el miedo a retirar estos blindajes antes de trabajar con dispositivos funcionales tenéis que hacer pruebas en teléfonos rotos cada estación de aire es diferente y la temperatura de cada laboratorio es distinta hay muchísimos factores que influyen en la temperatura de trabajo como la humedad la altitud el modelo de la estación de calor por culpa del agua salada se han oxidado demasiado para limpiar utilizamos un trozo de algodón y limpia contactos vamos a sanear estos conectores de plástico este condensador está quemado y ha perdido sus características prefiero quitarlo del medio si le doy solución luego lo reemplazo incluso el otro condensador creo que lo voy a quitar raspamos las pistas y luego aplicamos flux y estaño en pasta con el soldador a 350 grados celsius repasamos las pistas hemos quitado del medio el otro condensador cuando una zona en concreto presenta corrosión es mejor levantar el circuito integrado y comprobarlo aplicamos un buen flux y lo volvemos a soldar vamos a sanear esta antena también seguimos los mismos pasos un poco de limpia contactos y un trozo de algodón después de sanear la placa base vamos con las mediciones esta línea está en cortocircuito aplicamos un poco de flux y levantamos esta bobina de esta forma sabemos en qué lado está el cortocircuito el corto en nuestro caso está en la parte superior así que vamos a levantar la cpu aplicamos un poco de flux y luego utilizamos una estación de aire a 380 grados celsius y 40% de aire si te gusta este tipo de contenido dale un fuerte like y de esta forma yo sigo grabando reparaciones reales de nuestro laboratorio gracias cuando la cpu se mueve se puede retirar ahora tenemos que reemplazar el estaño antiguo por uno nuevo aplicamos un poco de estaño en pasta de 138 grados celsius y flux para quitar el flux sobrante utilizamos un trozo de algodón y limpia contactos de la misma forma limpiamos la placa base de la misma forma limpiamos la placa base flux estaño en pasta y el soldador a 350 grados celsius este paso es muy importante tenemos que dejar la superficie plana de esta forma no vamos a tener problemas a la hora de soldar la cpu vamos a medir otra vez el multímetro en modo diodo y la punta roja tierra y con la punta negra medimos los componentes el cortocircuito se fue el cortocircuito se fue ahora es el momento de revolear la cpu aplicamos estaño en pasta de 183 grados celsius utilizando una herramienta de plástico limpiamos con un paño de microfibra y luego aplicamos calor con la estación de aire la verdad que la temperatura no importa solo hay que bajar el flujo de aire hasta 20% puedes utilizar entre 300 y 350 grados celsius aquí tenemos listo el cpu el cpu hay que tratarlo como si fuera un circuito integral normal de la misma forma se puede revolear la memoria principal y la ram colocamos la cpu y vamos aplicando calor voy a emplear una temperatura de 380 grados celsius y 30% de aire podemos ver como el cpu se ha posicionado por sí solo cuando el estaño funde los circuitos integrados se colocan perfectamente a su posición si piensas que el cpu no se ha soldado bien entonces le puedes dar pequeños toques en las esquinas el circuito tiene que volver a su posición inicial aplicamos un poco de estaño en pasta y soldamos la bobina utilizamos la misma temperatura y el mismo flujo de aire en la descripción del vídeo te voy dejando algunos microscopios para empezar a ganar algo de dinero desde el primer día puedes empezar con un microscopio económico y luego poquito a poco después de generar dinero puedes comprar algún microscopio profesional así hemos empezado todos yo empecé con una lupa y después me compre un microscopio binocular y ahora mismo tengo dos microscopios AMSCOP esta es la parte inferior del dispositivo es el módulo de carga para no alargar con el vídeo no vamos a perder el tiempo con la limpieza en nuestro canal lo hemos hecho muchísimas veces vamos a montar el dispositivo a ver qué le pasa parece que el xiaomi no tiene batería después de mojarse la batería se protege y baja por debajo de 3.5 voltios vamos a dejarlo a cargar un par de minutos ahora sí el móvil tiene una buena carga intentamos encenderlo parece que el dispositivo quiere encender pero la pantalla presenta rayas lo dejamos un poco en carga y volvemos a encenderlo el red me enciende perfectamente la pantalla se ha quemado internamente y se ha quedado sin táctil y con rayas vamos a probar una pantalla nueva como podéis ver la pantalla funciona correctamente en este caso al cliente le vamos a cobrar la pantalla y le realizamos una buena bonificación en el coste de la limpieza siempre intentamos encontrar un precio correcto y tener un cliente satisfecho este fue el vídeo de hoy espero que te haya gustado yo soy leonardo y nos vemos en el próximo un saludo 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 un saludo